Hago un puente, pero un puente hasta que edificio está aquí? Hasta ese edificio que está ahí? A este? Aaaaaaah Ya estás Está difícil conseguir empleo hermano, una locura A ver, creo que tengo que poner este puente aquí Muy bien, ten cuidado cuando subas porque está un poco... Está un poco... Uy, la niña tiene dos huevos para pasar por ahí Bueno, es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya, menudas pistas Aquí ya termina Venga, por aquí Eh, venga ya Yo creo que el tipo hasta se recuerda a su hija La niña le recuerda a su hija seguramente Casi lo tenemos, concéntrate A sus órdenes Yo creo que el tipo... La niña esta le recuerda a la hija Pienso a ver Pienso a ver Uy hermano, pero ya amaneció hermano Es justo en esta esquina Venga Pero bueno... Deja de estar dando órdenes para... Continuamos Vamos Vale, ya vi que tengo que mover esto Mueve esto por aquí, lo subo por acá Qué personaje más fuerte, pana ¿Cómo? Mueve esto niña Ok, no es ahí ¡Pero muévete! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! No entiendo... ¿Dónde lo tengo que mover? ¡Ah! ¡Es aquí! Listo ¡Ah no! ¿Entonces? ¡Ah! ¡Mira! ¿Dónde está el colchón ese? ¡Mira! No sabía dónde era Me equivoqué Vamos ahora sí Allá vamos Bueno, por lo que yo estoy... Por lo que yo estoy... Por lo que yo estoy viendo el videojuego se está viendo bien oscuro, ¿oyó? Bueno y no Lo que se está viendo oscuro soy yo No, weón, no, pero que... Me burde Kringer, mano Joder, que ya no... Ya yo no sé ni cómo poner esta cámara, mano Ya me cambié algo aquí a la cámara, no vale Entonces se está viendo demasiado... Demasiado, demasiado, demasiado Si le quito esto Tengo que afítame esta barba Me burda, extraño Yo no acostumbro a dejarme la barba así Pero bueno Ok, creo que mejor así Dímelo la verga, pero qué gráfico, hermano Continuamos Mientras siga ahí, no sé nadar Mirado por la derecha parece que no cubre, sígueme Me alegro de que Marlene os contó mal ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... Os... Intento dar las gracias Bello Cuño, debía de haberle dicho a ese tipo que hablaba inglés, pana Llegamos, llegamos, llegamos No, no No, no No, no ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa, hermano? ¿Qué haces? Dios Quizá... Quizá tengan un mapa o algo que diga a dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Pero quién es este tipo? ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo, sólo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así Dale, Marqueta, dale, dale ¿Sabes que somos lo peor, Joel? Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte Dale, tranquilo, anda, anda, anda La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿Qué estás a... No me... No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No has pretendido Enséñamelo ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que está infectada? ¡Oh, Dios! Ya la había visto porque la mordieron Ya yo me había dado cuenta que la mordieron Hace rato Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido hace una hora y está peor ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente, él sabrá dónde ir No, 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 esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Han llegado Puedo retenerlos, pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar... No me convertiré en una cosa de esas Vamos Ponmelo fácil Escena soft Muy soft, la verdad Lucharé No, vete Vete de una vez Eli Lo siento, no... no pretendía esto Muévete Ay, la van... la van a dejar y no me lo creo No me lo creo, sé que ahí la tipa... Ay, Dios mío, qué locuro, hermano Hermano, la tipa se queda ahí y no me lo cree, hermano No me lo creo lo que estoy viendo La tipa se queda ahí a pelear contra... Uy, 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 uy Espera, me pone esto como estaba Chale, no sé cómo modifico esta cámara como hacen los streamers Para que se vea bien, ¿sabes? Yo pongo la cámara y me veo más cringe de lo normal Tres... así Quizás así... Uy, Dios mío, qué oscuro se ve, loco WTF Tiene que empezar a hacer esto sin cámara Uy, qué pasó con el perro ahí, pa... Te digo algo recién... Estás empezando... Estás empezando el juego, ¿cómo? Tiene que estar bromeando, Marraqueta Tiene que estar bromeando No es que la mordieron, niña No podemos hacer nada Muévete A ver... Creo que la mataron, ¿no? Seguid avanzando... Corre... Pero tengo que revisar primero las cosas Tengo que revisar primero las cosas Tengo que revisar primero las cosas No, por aquí no hay nada Por aquí, por aquí, por aquí... Uy, aquí sí se está... se está lagando un poco el videojuego ¡Salta! ¿Cómo no puedo saltar por aquí? No me... esto es una escopeta Esa parte es el principio de todo... ¿Cómo? Como que es el principio de todo... Tiene que estar bromeando Tiene que estar bromeando Como que es el principio de todo Uy, hermano, que no... Vente pa' acá, niña Vente pa' acá Vente pa' acá que está todo bajo control Estoy jugando... Estoy jugando... A... 30 fotogramas por segundo Coño, ya me vieron Oh my God Vale, que comience la acción Todavía no te encuentras con los... Gordinflones ¿Cómo? Hay Gordinflones en este videojuego Tiene que estar bromeando Gordinflones El primero que se asome aquí va pa' su casa El primero que se asome yo soy... Yo soy el primero que se asoma La verga Estoy tranquila, niña A la verga, ¿dónde sale este mamagüeo? Eh... Pregú... Uy, niña ¿Cómo es que no te he disparado a ti? ¿Cómo es que no te he disparado a ti? ¿Cómo es que no te he disparado a ti? Yo a mí me disparo Busqué en Google Los Gordinflones Los Gordinflones Vale, ya... Me tiene enrollado Me tiene enrollado pero no saben con quién se están metiendo A la verga, pero... A la verga, pero... A la verga, pero... Los Gordinflones Tranquilo que está todo bajo control Ah, entonces los Gordinflones son... Las personas... Unos infectados Un palo Creo que por aquí ya no hay más... No, sí o no ¿Cómo vamos a salir de aquí? Tú sigue, mi niña Tú sigue... Tú sigue, mi niña ¿Cómo hay más aquí? A la verga Hermano, hay más, hermano Uy, 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 uy Si hay más aquí, esto se va a descontrolar Solamente tengo tres balas No se va a dar Si no, no se ve Puedes encontrar A la verga Aquí mismo Uy, Márame Uy, hermano Son bastantes Ay, no ¿Qué estás haciendo? A ver Altene... Súmate Ah ahí no le di A ver, niña, atrás de mí Muévete, niña, muévete Están viendo que están jugando contra Arno, chuate negro Un permiso, un permiso, muévete, muévete Atrás, 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 atrás Quédate atrás ¿No hay otro por aquí? Soy infectado con riflones de triple, de peor, pero que un chackeador O sea, un chackeador es un infectado ¿Cuántos queda aquí? Tenemos uno Tengo tres balas solamente, hermano Son demasiadas Ay, no le di Cuidado Puta madre, ya no tengo balas, hermano Escopeta, escopeta Ay, ¿cuándo la pistola, pana? ¿Cómo? Ah, listo Todavía está difícil aquí Ay, ¿en dónde está este mamagüevo? Hijo de puta Menos mal que tengo el videojuego en modo fácil Si no, ya me hubiese matado Si lo tuviera en modo realista Ya me hubiese matado hace rato ¿La ves? ¿Qué ves? La veo Espérate ahí Que esta habitación Esta habitación que está aquí No la revisa Vale, cargas Está listo Entonces, ¿qué es lo que? Uy, el sol Mis ojos Creo que tengo que seguir Abajo Park Strait Tránsito Municipal De Boston Una hueva Y anda, loco Corre, niña, corre No, no Un soldado para rematar ¿Cómo? ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía Uno de los saqueadores son personas normales Pero trató de matarte Los zombies son infectados normales Ah, los saqueadores Dijo los saqueadores ¿Será que lo tengo que destruir o cómo? ¿Y por qué la niña puede respirar aquí abajo? Ah, sí, verdad que la niña no está infectada Pero niña Por aquí Muévete ¿Cómo? Espérate, ¿cómo que no sabe nadar? ¿Y ahora? Pero ¿dónde está? ¿Dónde se metió la niña? Los cortinflones son infectados gordos de triple más difícil que los saqueadores ¿En serio? A ver Ah, yo te vi Vale ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que la niña venga hacia mí? ¿Será que habrá algún bote por aquí? Mantén para bucear Ok, por lo visto por aquí Creo que necesito conseguir un bote Creo que necesito conseguirle un bote a la niña Por lo visto Por lo visto Pero bueno, que no sabías nadar Ay, que no sabía nadar O sea, los cortinflones entonces son los más poderosos ¿Qué tienes? ¿Qué mira? Aún funciona Una lámpara Vale Una nota Tu contacto es un tipo llamado Frank No es el que ha estado comerciando en el exterior Quiere entrar en la zona de cuarentena de Boston Encuéntrate con él en la salida del metro de Park Street ¿Dónde el ayuntamiento? Te adjunto el visado y los papeles de la zona de cuarentena Aquí está bien Tengo ahí abajo algunos nombres Infórmate ¿Dónde coño estás a este tío? Llevo dos veces esperando con los nervios de punta No dejo de ver sombras que se mueven por todas partes Como si fuera a lanzar sobre mí a cualquier momento Estoy recordando que yo dejé una ropa lavando Cuidame ahí el personaje hermano Mientras yo voy a buscar esa ropa Cuida ahí a la niña Necesito saca una ropa ahí que tengo Uy, Dios mío, que loco Que loco Este viejo es burde largo, padre Tenía pensado terminarlo hoy Pero por lo visto no No va a ser posible Uff Chasas No va a ser posible No va a ser posible Gracias. Vale, a ver, y el rey rata, y el rey rata aparece en el lazo, esto solo aparece una vez, pero es mucho peor que el corte inflado. A ver, a ver, a ver, por favor, por favor, cero spoiler, por favor. Demasiado spoiler. ¿Qué iba a hacer? Bueno, el lugar es este, hermano, esto está demasiado oscuro aquí, hermano. Pareciera que fuera un zombie aquí jugando un videojuego, hermano. Vale, iba a probar algo aquí, cambiar una configuración del micrófono, a ver qué tal. A ver, si yo... ¿Qué tal esto? ¿Qué tal así? ¿Mejor? Creo que así es mejor. Bueno, ¿se saturó mucho así? Creo que lo voy a dejar así, para probar, solamente para probar. Después lo cambio. Vale, el Gording Flon, ¿dónde está el Gording Flon? ¿Qué tal lo si no lo hablan? El Gap. F quoting. Marl S 2001 1 2 2 2 2 1 1 oder 2 2 1 2 1 2 1.